Esta es la habitación en Valencia Dominio, sencilla pero muy acogedora. Y céntrica, junto a la muralla, y podemos ver del otro lado España. Una habitación sencilla, a buen precio, en una ciudad muy costosa. Aquí, la cobertura es mejor. Esta es la cama, sencilla, para una persona. Y aquí, estoy en el sofá. Sencilla. Y como antiguamente, aquí no hay televisor. El precio por dos noches es de 100 euros. En la puerta que veis, está el baño. Y arriba, la ventana. Pues aquí estamos en una guardia. . Y aquí podéis verla. . Y aquí podéis ver la cama, sencilla para una persona. ¡Gracias!